Música 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 Con la mano arriba Con la mano rara ¿Qué pasó con los hullos? Me levanta la mano Me levanta la mano Chocando la palma Fuerte, fuerte Pa, 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 pa Más que eso Oiga, y eso fueron las mujeres, ¿no? ¿Dónde están las mujeres? Solamente quiero ver a las mujeres, señores Levanten la mano La dama de la fiesta, eso Y esos caballeros, ¿qué pasó? Se durmieron ¿Dónde están los caballeros? Los caballeros, los caballeros, eso Vamos a continuar con la fiesta, lo quiero a continuación Para que lo baile, cuando lo jure, pues fíjate, ¿no? Dice Y ahora sí, vamos a mover la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, se te va a poner palito A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, se te va a poner palito Mueve el tíbulo Y no mueve la colita A mover la colita Si no la mueves, se te va a poner palito A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, se te va a poner palito Si no la mueves, se te va a poner palito Si no la mueves, se te va a poner palito O sea, sube a poner palito O sea, sube a mover palito Mueve la colita Con las palmas arriba, las palmas arriba Que suene, las palmas que suene Que suene, que suene, que suene Que suene, que suene Cha, 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 cha Saboroso Yo quiero ver dónde está la gente alegre Vamos a bailar esta cumbia Sabrosa, maestro ¡Viene la cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Qué bonito! A ver, a ver, a moverme, bolito Si no me mueres, se te va a poder morir ¡Ven, a ver! ¡Síguelo, síguelo, 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 síguelo! ¡Ven, a ver, a ver! ¡Otra vez! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a ver la colita! ¡Si no la mueves se te va a poner marito! ¡Otra vez! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a ver la colita! ¡Si no la mueves se te va a poner marito! ¡Y mociendo la colita hasta la mañanita! ¡Si usted que espera! ¡Ven a moverla! ¡No hay ritmo de general! ¡Vamos a ver la colita! ¡Eso te va a poner marito! ¡Y mociendo la colita! ¡Y mociendo la colita! ¡Y mociendo la colita! ¡Si! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!